Y ahí el buen Kenty, durmiéndose un poquito. Resulta, resalta y acontece que ahora Kentucky te trae la comida por medio de robots. Tal como si se tratara de una película futurista, los compas de KFC se pusieron creativos y ahora lanzaron un programa piloto que te lleva la comida hasta la mesa por medio de robots. Kenty, como fue bautizado el pequeño amiguito, cuenta con tecnología coreana y un pequeño sistema de inteligencia artificial que le permite desarrollar sus labores. El programa piloto está súper limitado a unas cuantas sucursales, al menos en la Ciudad de México. Yo solo pude encontrar dos sucursales, Plaza Oriente y Forum Buena Vista. Así que el día de hoy decidí lanzarme hasta la sucursal de Forum Buena Vista para ver cómo funciona el pequeño Kenty. Solo vengan con mucha paciencia porque hay mucha gente en este Kenty Talkie. Hola, con David. Me gustaría pedir, pero me gustaría que Kenty me entregue el pedido. Ahorita que te ha dado tu pedido, ya cuentas con mesa disponible. Ya. Te doy un conito de Kenty a tu mesa y te mandamos la orden a tu mesa. Este es el que te dan y lo tengo que poner en la mesa. Súper, gracias. Pues ya tengo aquí mi poderos... No siento, no lo puedo resistir. Pues ya tengo aquí mi poderosísimo cono y ahora lo vamos a colocar en la mesa para que Kenty pueda saber en dónde entregar. Y ahí el buen Kenty durmiéndose un poquito. Quizá el pobre ya está diciendo, pónganme a trabajar que me estoy durmiendo aquí. Oigan, pues está bien chido este Kenty. Es bien sencillo. Tú tienes que llegar a la caja, realizar tu pedido y simplemente con que les digas, oye, quiero que Kenty me lleve mis alimentos hasta la mesa. Aquí en la sucursal de Forum Buena Vista te van a pedir qué número de mesa es. Te ingresan a la mesa y llega tu pedido en menos de 30 segundos desde la barra hasta tu mesa. Y eso que nosotros estamos sentados en la mesa, casi en la mesa del final. Bien, está bien curioso porque en otros sucursales es por sensor, pero en esta tienen pues indicadas todas las mesas. Te ponen su charola y a qué mesa va. Si no me equivoco, esa de ahí debe de ser nuestra orden. Y deben de colocarla. Miren, miren, ahí viene algo en Kenty. Ahí la van a colocar. Le ingresan sus números mágicos. Ya le pusieron nuestra mesa. Y vámonos. Ay, con besito y todo, ¿eh? Ay, ya se fue. No lo tomamos. Ok, es muy poquito el tiempo que te dan para tomarlo. De ahí va el buen Kenty. Te recordaremos por siempre, amigo. Pero miren, los compas de KFC nos van a hacer el favor de volverlo a mandar porque la primera toma fue todo un caos. Entonces, ahí viene el buen Kenty. Rechambeador. Más chambeador que yo en un lunes. Vámonos. Mandando besitos y todo, ¿eh? Oigan, está bien mono. Sí me encanta. Don Kenty. Ahí va. A paso lento, pero seguro. Coloca en posición. Si abuelas, tomen su charola. Oh, sí, da la vueltita. Ahí es cuando debimos haber tomado la charola. Obviamente, fracasamos épicamente en ello. Ok, sí te da como 30 segundos. En 30 segundos tienes que sacar tuyo. ¿Qué pedido? Sí. ¿Qué abuelas? Sí, qué abuelas. Vámonos. Oigan, también se lleva charolas. Les digo, qué rechambeador el Kenty. La otra hermana también te dio, ¿no? Dice que abuelas, yo me estaciono aquí. Con permisito. Lo que sí me causa mucha curiosidad es que la gente casi no sabe que puede pedir que Kenty les lleve su comida hasta la mesa. De hecho, vi muchas caras entre emoción y entre extrañes porque el robot se fuera moviendo por la tienda. Pero, amigos, vengan, pídanlo. No tiene ningún costo extra y es una experiencia altamente recomendable. Pero la verdad es una herramienta muy útil cuando no tenemos tanta gente en el lobby. Pero cuando se llena, pues sí es un poco complicado que se mueva a través del restaurante. ¿Tú les recomendarías a las personas que pidan? Realmente sí, porque es una experiencia muy padre, porque muy pocas tiendas lo tienen disponible en sus restaurantes. Y esta fue la experiencia con el pequeño Kenty. Pero antes de terminar este video, solo le quiero agradecer a los chicos de KFC Forum Buena Vista por todas sus atenciones y por ser unos magníficos anfitriones. Y si quieres ver más videos de este estilo, por acá te dejo un par que estoy seguro te encantarán. Yo soy David y nos vemos en otro video. Yo soy David y nos vemos en el próximo video. Gracias.